La Fundación Gente de la Calle 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 Entrando al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Nos contaron que es sobre la dictadura militar de Pinochet y espero informarme un poco más de la historia chilena Principalmente las expectativas es poder compartir junto con otras organizaciones de Latinoamérica y del Caribe pensando en políticas públicas, pensando en estrategias de cómo en conjunto poder dar respuestas que atiendan a la problemática de las personas en situación de calle poniendo en eje principalmente a las personas Se replique y que suene fuerte en América del Sur, Latinoamérica y que sepan que cada persona que está en situación de calle también tiene una oportunidad, tiene un corazón, tiene una vida por delante y si podemos ayudarlo lo vamos a hacer y también llevarnos herramientas, llevarnos cómo vienen trabajando otros compañeros en otros países y otras compañeras para también potenciarnos entre todos y todas Nosotros poder desarrollar esas herramientas, iniciativas de ley para justamente apoyar a todas las personas en situación de calle y mejorar el espacio de vida que tenemos en Guatemala a través de este encuentro que se puede realizar Las salidas que ofrece el Estado pues son y las que piensa la misma población mexicana en general son los anexos, son los albergues es decir, aproximaciones que buscan encerrarlos que buscan institucionalizarlos y pues muchas veces en contra de la voluntad de la persona son aproximaciones que no tienen respeto a los derechos humanos y de carácter punitivo Bueno, quisimos iniciar el encuentro en la calle 2022 pudiendo posicionar la importancia de comunicarnos con respeto entre todos los participantes y es por eso que entregamos un tríptico que se los voy a enseñar hacia un encuentro con lenguaje no binario y diverso principalmente porque creemos que la perspectiva feminista la perspectiva transfeminista tiene que ser un eje central en todo lo que se ve y en todas las discusiones que podamos generar en este encuentro ¿A qué nos referimos con esto? Por una parte, hablar del lenguaje creemos que acá confluyen distintos cuerpos distintas corporalidades y en ese sentido es importante reconocerlas y por otra parte también ciertas conductas hemos hecho ciertas sugerencias como por ejemplo evitar el interrumpir a los compañeros dar tiempo para que puedan expresar sus ideas debatir también con respeto y con reconocimiento a los otros cuerpos y a las otras corporalidades y eso fue principalmente lo que dio inicio a este encuentro insisto, con que creemos que la perspectiva feminista tiene que ser algo transversal que guíe cada una de nuestras discusiones y que nos permita siempre relacionarnos y reconocernos desde el respeto y desde el compañerismo una alegría enorme estar acá, compartir este encuentro desde no tan distintas colaboramos para armar este protocolo gracias Carla, la Fundación por habernos permitido formar parte de este inicio y como comentaba Javier pensaba en esto de lo estructural que tiene la situación de calle y que tiene la opresión patriarcal en nuestras sociedades y la importancia de combinar ambas cuestiones sumándola a un enfoque más amplio desde lo interseccional que sería la posibilidad de que la perspectiva transfeminista nos permita ver las demás opresiones cruzadas Bueno, gracias Dani, Adri y a todos y un poco quería mostrar este tríptico, este video que es un recordatorio, como dijo Dani también una invitación a compartir un poco esta perspectiva que como dijo Carly es una perspectiva que trabajamos desde nuestra organización y a pensar no solamente en el lenguaje en las palabras sino en los discursos y en las prácticas entonces es también una invitación a construir y a deconstruir las prácticas asociadas a las masculinidades y a las feminidades en términos binarios digamos, no solamente pensar en que el neutro el llamado neutro masculino como universal no aloja a todos los cuerpos sino que deja muchos cuerpos afuera pensar en que hay prácticas asociadas a las masculinidades y prácticas asociadas a las feminidades que a veces repetimos sin darnos cuenta y es una invitación a tener un poco un ojo crítico también en este encuentro para poder identificar esas prácticas y esos discursos así que bueno muchas gracias a todos por la escucha y nos estamos viendo sigue hoy en el encuentro nos concentramos en hablar sobre la situación de calle en América Latina y el Caribe desde una perspectiva estructural la idea de posicionar ese tema desde la mirada estructural nos parece relevante por varias razones en primer lugar porque ayuda a visibilizar y construir de mejor manera la categoría de la población callejera descentralizándola de aquellas miradas que responsabilizan a los sujetos y que la sitúan como algo que no está tan relacionado o tan vinculado con todo lo que acontece en la sociedad desde esta mirada lo que se persigue es entender y analizar cómo los distintos sistemas de la sociedad van interactuando para configurar una estructura en la cual la población callejera tiene una ubicación con unas características y unas condiciones de vida específicas que son las que nosotros no queremos que existan desde ahí es que planteamos entonces que la mirada debe situarse desde la mirada estructural y también la mirada que va en perspectiva de derechos de esta manera la intención es poder profundizar a nivel regional cómo vemos cómo entendemos y cómo nos relacionamos con la situación de calle desde el análisis de lo estructural Hablando un poco del proceso estructural o del conflicto estructural que tenemos en Latinoamérica por lo menos en Guatemala lo que hemos visto en estos últimos meses es de que la estructura del instrumento técnico del Instituto Nacional de Estadística no ve a las personas en situación de calle o a las poblaciones en situación de calle como personas entonces no se pueden tomar en cuenta uno dos la estructura del Estado de Guatemala para que una persona pueda existir en ese censo tiene que tener cierta condición y esa condición es por lo menos tener una casa algo imposible que no se puede plantear una forma de solución cuando no sabes cuál es la realidad de la población pero no sólo en lo cuantitativo sino en lo cualitativo y después que en ese mismo sentido nos parece importante posicionarnos y poder pensar si se quiere lo estructural desde una perspectiva de acceso a derechos vamos a hacer un pequeño ejercicio ¿están calentitas las manos ahí? sí bueno vamos a cerrar los ojos ahí donde estamos cerramos los ojos y bueno larga el aire ahí que tienen larga el aire que tienen los hombres sientan las manos de compas y les voy a tirar una consigna ¿sí? de sonido que la idea por eso cerrado así me lo siento ella 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 y sube ella 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 ¿alguien sabe el origen de su nombre? yo a ver Melén significa casa del pan ¿casa? de pan casa del pan ah mirá ¿Alguien más sabe qué significa su nombre si tiene un significado? Yo soy María de los Ángeles, Ángeles en Diabo, alguien que trae mensajes Te das cuenta, ¿no? ¿Cómo te llamás? Jorge Jorge, Jorge tiene pinta de ser como guau, ¿no? Hasta arriba Jorge, segundo A mí yo me llamo Ernesto Rodolfo y mi papá se llama Rodolfo Ernesto Siempre tengo el mismo problema de los trámites Y a vos también, homenaje, que empezaron todos No había más nombres en el mundo ¿Y qué pasa con Chacho? Porque a Chacho lo conocemos por Chacho, pero tiene otro nombre A mí me está pasando lo mismo que vos, no me siento identificado con mi nombre Juan Correa, Juan Antonio, el nombre Juan mi abuelo y Antonio mi tío Por eso me gusta, por eso me gusta que me hagan Chacho Ella... 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 Sí, la primera parte Ella... Salta esa... Ella... 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 My Valley Me dice... Mi mamá Merinita Me dice... Me dice... Tía que son muy viejas y para de eso sigo siendo Melinita Chueca Me dice... Me dice... Mi abuela Preciosa Me dice mi papá Amor Me dice... Leo Me dice... Me dice... Diga razón de insistencia Carla, Caclis, Tarnita, Caclis, amiga, hija, hermana, celofán Isabela, Laisa, Isacar, Chávez, Leira, Piuni, Guadalupe, Bela Pero le voy a pasar a otra dinámica que me parece bien Ahora la presento, vamos a comenzar, tranquiles Y después venimos y escribimos a ver lo que Pero yo tengo una consigna que la pueden usar Que es, por ejemplo, escribir como si fuera mi nombre Me llamo, ¿no? Puentes ¿Se entienden? Me llamo, yo, como poner en mi individualidad El nombre de mi organización Entonces, me llamo, ni todo está perdido Y tiro tres, cuatro pistas que deben materiales de pintura Se pueden usar o no Pero si me tranco las uso Mi nombre habla de, y ahí puedo esplasharme Esto va a quedar acá Ahora vamos al mausoleo memorial Dignidad Un espacio para las personas en situación de calle Que han fallecido abandonadas por sus grupos familiares Y que la Fundación Higiene de la Calle Se ha hecho cargo de sus cuerpos Algunos datos, primero Este es el cementerio general metropolitano Tiene doscientos años, ¿sí? Fue firmado en un decreto de Bernardo Gil Para resolver un problema de dónde se enterraban a las personas Que no eran de confección teatónica Que quedaban en cualquier lugar Entonces, este es un cementerio laico fundamentalmente En este cementerio, que es una extensión muy grande Están enterrados, entre otros, muchos de los presidentes de Chile Entre ellos, Salvador Allende Con estos compañeros, Diego y Tomás Que han estado muy comprometidos con el mausoleo Pero también con otros proyectos Se buscó una alternativa Y fue esto que se encontró Que era construir sobre lo que ya estaba construido El mausoleo está sobre otras tumbas Que son estas de acá El mausoleo es la parte superior Ya les voy a mostrar Vamos a subir para mostrarlo El mausoleo tiene capacidad para 372 restos de cuerpo No son para cuerpos completos Tenemos un porcentaje para reducciones Que son unas cajitas de 50 por 40 centímetros aproximadamente Y cenizas Ahora, el 19 Esperamos que no solamente Hacen el traslado de los cuerpos Sino que, como lo hemos hecho años anteriores En cada país Se levanten, se armen Se piensen y se ejecuten Acciones, actividades Para poder visibilizar A nivel de la región La situación de acá Lo hemos hecho En varios países El año pasado y el anterior Incluso en pandemia Algo hicimos Nos juntamos incluso ese día A través del Zoom Que era la única posibilidad que teníamos Así que, claro La invitación es a que este 19 Se sumen Vamos a transmitirlo Sin duda Lo vamos a socializar Pero también Quiero invitarlo a que ustedes En cada uno de sus países También levanten Actividades Acciones Para que podamos Invitar también Este servicio En mi caso trabajo En el sector salud Y trabajo en un programa Que atiende a personas En situación de calle Que fundamentalmente Se basa en un programa médico De disminución de daño Bueno, yo como coordinadora En nuestra función principal Como un equipo Que se encuentra detrás mío Es tratar de que las personas De la calle puedan De alguna forma Adherirse a este programa Logrando entregarle Cosas básicas Como el higiene Por ejemplo Tip de aseo Alimentación Escucha activa Coordinamos Una estadía Desde las 9 Hasta las 6 De la tarde Donde logramos minimizar El daño Que ellos Se pueden ocasionar Generalmente Esa nuestra función Así que el día de hoy Pepito se va a transformar En la mitad Porque no puede Traer todo mi maquillaje Y todo eso Solo traje Lo más importante La peluca La nariz Y un gran gorro Que tenemos ¿Cómo amanecieron El día de hoy? ¡Bien! ¡No los escucho! ¡Bien! ¡Eso mero! Todos los niños Se paran en este momento Al frente de su escritorio A la una A la dos El último que lo haga Tiene una penitencia A la dos Y a las tres Muy bien Muy bien ¿Se dieron cuenta Cómo el adulto cambia? Cuando volvemos A nuestra niñez ¿Sabes por qué? Porque ese es el alma Más pura Que tenemos los adultos A la una A la dos Y a las tres ¡Ya! ¡Ya! Listo Muy bien Les vamos a dar ahí Su premio Un aplauso para todos Por favor De Guatemala Para el mundo Hemos mandado Hemos mandado una comunicación Van a elegir una De esas bolsitas Y vamos a leer Para todas y todos Que nos mandaron a decir Por este medio Te saludo muy cordialmente Esperando en Dios Tú y toda tu familia Esté muy bien Venga Hola, hola Saludos desde Guatemala Estamos en Centroamérica Y nos llaman el país De la eterna primavera Por ser un país rico En flora y fauna Volcanes, ríos, etc Hola Saludos desde Guatemala Soy madre soltera Vivo con mi hija De 19 años Y tiene Un gato Blanco Saludos desde Guatemala Guillermo Me gustaría que me contaran Algo de tu situación Gracias Mi nombre es Luis Griseldo Taltique López Tengo 40 años Y Sofía Grisnaya Mi hija De 3 años Y 10 años Saludos desde Guatemala A la eterna primavera Te mando un fuerte abrazo Madison Hola, querida amiga Anónima Te saludo Mi nombre es Jessica Y pues Soy salvadoreña Pero vivo en el estado De Guatemala Pues déjame decirte Que es un país Lleno de aventuras Y de muchas tradiciones Que son muy bonitas Así que Muchísimas gracias Se despide Pepito de ustedes Y entra Ricardo Muchas gracias Mi nombre es Mayra Teani Vázquez Saavedra Soy de Perú Del norte de Perú Piura A la asociación civil Deambulando Que edita la revista Peatón Deambulando y creando Vendida por gente En situación de calle En nuestro país Bueno La fundación Gente de la calle Nos ha invitado Para poder compartir Experiencias Yo espero adquirir Más conocimiento Para saber Cómo apoyar A la gente De mi país Tener nuevas ideas Nuevos pensamientos Sobre todo A partir de la pandemia Donde casi todos Los proyectos De Latinoamérica Han paralizado Pero con todo El empeño Y el empuje Para poder Obtener esta experiencia Y replicarla En mi país ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué la Defensoría Penal Ha generado esta relación Virtuosa Con la fundación Gente de la calle? Porque quizás Aquellos que prestamos Defensa penal Nos hemos dado cuenta De los niveles De vulnerabilidad Que tienen las personas Que atendemos Existe hace muchos años Una política De persecución penal Que coloca A la otra persona Como el enemigo Es decir Los criminales Son enemigos Y es cierto Que hay personas Que delinquen Por voluntad Pero también Hay muchas personas Que crecieron En un medio Muy complejo Muy violento Y de mucha Exclusión social Y a propósito de eso Muchos de los defensores O defensoras Han visto una realidad Que pocas personas Conocen Que son aquellas personas Que delinquen Delitos tal vez menores Justamente Para que Se les pueda condenar Rápidamente Y tener un techo Para dormir Mi nombre es Loreto Vidal Hernández Yo soy enfermera Abogada Docente Bioeticista Y actualmente Hasta Hace ya casi un año Constituyente Por el distrito 20 Que pertenece A Concepción Y toda su intercomuna En eso estoy En este minuto Como no Constituyente ¿Cómo puedes Contribuir Con la situación De la calle Para que Transforme Esta situación? Bueno Yo creo que Esa es una labor De todas Todos y todes No obstante Aquello Debemos tener Una norma Que permita Generar Y crear Políticas públicas Que realmente No solamente Visibilicen Esta realidad En nuestro país Desde el año 2004 Tenemos el primer Catastro en calle Y es sabido Que ya Previo a la pandemia Había más de 16.000 personas En situación de calle Más de 600 niños En situación de calle Post pandemia No solamente Está La persona En situación de calle De manera Habitual Digamos Sino que además El fenómeno migratorio También Ha invadido Calles Con familias Completas Entonces En la nueva Carta fundamental Instalamos La posibilidad De la generación De políticas Que sean Inclusivas Que reconozcan Y que hagan Que este estado Que hasta ahora En nuestro En Chile Ha sido subsidiario Sea un estado Que tome parte Para resolver Esas políticas públicas Y ya En un país Que ha visibilizado Desde hace décadas Esta realidad De una vez por todas Se haga cargo Que cuando hablamos De la dignidad La dignidad Debe teñir A todos Quienes pertenecemos A este A este país Que se llama Chile Y por extensión A este planeta Que tan bellamente Nos acoge Si La situación De las personas trans En Chile Es bastante compleja Porque creo que Durante muchos años Había una ausencia De políticas públicas Pese a que Cada vez Tenemos mayor lugar En la cultura En la política En el espacio público Creo que cada vez La ciudadanía Avanza más Hacia una mirada Inclusiva De la sociedad Pero el estado Y las políticas públicas Se han quedado atrás Hoy día solo tenemos Una ley de identidad De género Que deja fuera A la niñez Y la adolescencia Que yo como diputada Hemos presentado Una reforma Para mejorarla Pero se quedan Fuera muchos temas Como lo relativo A las vulneraciones Que viven compañeras En el trabajo sexual La falta de acceso A la educación Al trabajo Por cierto A la salud Y a muchas otras cuestiones ¿Cómo está la situación De la gente De la calle En Argentina? Y la verdad Que es muy compleja Es una problemática Que fue creciendo Se ha aumentado mucho La población De personas En situación De calle Y ante esa situación Hemos logrado avanzar Con una ley nacional Para personas En situación de calle Una ley de fomento Y de restitución De los derechos De las personas En situación de calle Para generar Que el gobierno Nacional Implemente políticas Para resolver Esta problemática Y luego Con el absoluto Apoyo De mis compañeros Diputados Y legisladores Si no, no habría Forma de hacerlo Pero ese complemento Que se logra En Argentina Tiene que ver Con un proceso De muchos años De entender Que bueno Que hay Distintas formas De llegar a eso Y que como decía Federico Obviamente ninguna ley Garantiza o resuelve Ninguna problemática social Pero si Logra Imponer al ejecutivo Política pública De la calle Venimos Y a la calle Volvemos a organizar Es a luchar Entonces es ahí Donde vamos a seguir estando No estamos solamente Juntándonos Para salir adelante Para salir de la situación De calle Sino que también Nos juntamos Para luchar Para luchar Como se ha luchado Por la ley Del aborto La identidad de género Y la ley nacional Ahora Para las personas De situación de calle Pero también Desde la posición Y la postura A nosotros Es Súper nuevo El tema De habitantes De calle Porque Así La población Totalmente Invisibilizada En nuestro país Y digo Súper nuevo Porque tenemos Muy poquitos años De haber hecho Visible La problemática Un primer censo Que se dio En el país En el 2012 Pero solamente En la ciudad De Quito Es decir En la capital Lo demás Hasta ahora Está como Invisibilizado No hemos hecho Además un censo Nacional Desde el 2012 Eso significa Que solamente Son grupos Mostrarios Los que se ponen En evidencia Hoy por hoy Tenemos nosotros Una migración Sumamente fuerte Tenemos muchas familias En situación de calle Familias Ya no solamente Personas Sino familias Que están Habitando en calle Eso aún Ahonda mucho más La problemática Y Y viene como Estos Estas banderas Digo De 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 Esperanza Estos sueños Plasmados En realidades Al escucharles A México A Caracol Decir tantos años Tenemos trabajando Con población En situación de calle Que hoy por hoy Tenemos como Algunas otras cosas Muy claras Le escuchamos A la Argentina Y le escuchamos También a Chile A Uruguay Con todo ese trabajo Que viene ya por años Desarrollándose En En Situado En la política Pública Generado desde La propia población Y eso hace Que nosotros Desde Ecuador Tengamos como Ese abrigo Y esa posibilidad De poder ir Aprendiendo Visibilizando Y poniendo En En la mesa técnica De la política Pública Relacionada Al sistema De vulneración De derechos Y De una población Mucho más vulnerable Todavía En discusión Yo venho Yo venho Yo venho Y como Defensora Pública Nos tenemos Una ley Yo hasta brinquei Con el deputado Frederico Que a nuestra ley Es de 2009 O sea 13 años Para implementación Decentralizada Para los municipios Para tener una atención Local Pero en este momento Los dispositivos Que se vayan instalando Sean En relación Sean en conjunto Con las propias personas Que son las que tienen Ahí Ciertas claves Ciertas claves Para ir encontrando Realmente Soluciones de fondo Hasta ahora Se ha implementado Sobre Las personas El trabajar Con las personas A la par Ni por encima Ni por debajo Pero a la par Está siendo Un gran descubrimiento De que manera Van a inyectar La mística Que no tiene El servidor público Hoy en día Lamentablemente Hablo desde Mi realidad local Que vengo De la ciudad de Osorno Donde hay Colegas del área Que lamentablemente Las personas Que están en calle No los conocen A nosotros Como constituyentes Nos han preguntado Mucho Bueno Pero ¿y cómo Lo van a hacer? Yo digo Yo no tengo idea Si este Este órgano Constituyente Está literalmente En artículo mortis El 4 de julio Se disuelve La calle No es un lugar Para vivir Pero ¿Cómo necesitamos Este intercambio De experiencias De acciones De miradas De estilos Creo que es Una riqueza tremenda La que hay En este grupo Y esperando Que se pueda Fortalecer Y ampliar Y darle continuidad Creo que Bueno Hay que celebrar El esfuerzo Que hace gente De la calle Que es quien nos convoca Y quien nos ha reunido Pero también Es parte Y momento Que todos Los que participamos De esto Tomemos las riendas Para su continuidad Así que con esto Estamos cerrando Ya esta jornada Este encuentro Este espacio Que estamos muy contentos Por la participación El compromiso La profundidad De los análisis De las reflexiones De la mayoría De los compañeros Para mirar Nuestra América Latina Y irnos pensando Como una sola realidad Un solo desafío Y también Como una sola posibilidad Con más fuerza Con más ganas De seguir Y con muchas ideas Feliz Y con muchas fuerzas Para aprender Todo lo que nos queda Por delante Maravillado De su experiencia Y con altas ganas De trabajar Me voy con mucha esperanza Con mucho trabajo Con mucha experiencia Y con mucha gaja Contenta Agradecida Conmovida Y fortalecida Abrazada Y también Con muchas ideas Y cosas Para hacer a la vuelta Feliz Y motivada Para seguir Luchando Con los derechos De la necesidad Y de podernos Compartir Con todos Yo me voy Muy agradecida Y motivada Y motivada también Para compartir Todo lo aprendido A mis compañeros Yo me voy Muy motivada Y con muchas ganas De poder generar Cambios Muy contento Con mucho aprendizaje Y mucha información Yo también Muy enriquecida Y con mucho ánimo Y también Con muchas ganas De ponernos A trabajar ya Confirmando Que estamos En una familia Grande Sorprendida Y motivada Muy agradecido Y consciente De que hay mucho Aún por hacer Muy agradecido Y con muchos proyectos Nuevos en mente Muy contenta Y bien ficada Me voy Entusiasmado Y con muchísimo trabajo Motivada Y ocupada Motivado Y Feliz Me voy feliz Y con muchos retos Me voy muy animada Vamos A Chucubá América Quiero agradecer Al equipo De la fundación Gente de la calle Todo el esfuerzo Todo el cariño Que le ocasiona La voz Que permitió Que esto Saliera como salió Y con esos pulls Ven Todo el esfuerzo Nosotras Lосто Tercancel Quiero 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 Que Quiero 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!